Adaptador de teclado y mouse para PS3, PS4, Xbox, Xbox One y Nintendo Switch. El producto contiene un adaptador de teclado y mouse con 5 puertos, un cable USB con entrada tipo C, un manual de usuario. La manera correcta de instalar el adaptador es como se muestra a continuación. Inserta la entrada tipo C en la parte superior derecha y la entrada USB a la consola. Encenderá de un color blanco. Del lado izquierdo coloca la entrada USB del cable original de tu control al adaptador y por consiguiente al mando. Deberá emitir una luz dorada. A continuación enchufa el teclado en la parte inferior izquierda. Deberá emitir una luz roja. Y por último enchufa el mouse mostrando una luz verde. Presiona el botón de encendido o inicio de tu mando para que comiences a utilizar el dispositivo. Para configurar el teclado debes presionar al mismo tiempo F11 y F12. El dispositivo emitirá una luz azul. Selecciona el botón que deseas configurar de tu control y presiona. A continuación presiona la tecla que deberá tener esa acción. Una vez terminada de configurar presiona F11 y F12 al mismo tiempo para guardar los cambios y disponerte a jugar. F11 y F12 en Asia. F11 y F12 en Asia. Gracias por ver el video.